hola hola familia de youtube gracias por estar aquí espero que estén súper bien bueno el día de hoy continuamos con las manualidades para navidad y aquí como ven tengo un pedazo de cartón de preferencia que sea cartón grueso en el cual he trazado esta figura no sé muy bien cómo se le diga esta figura pero bueno vean tiene esta forma la altura es de 29.5 pero le pueden dar 30 centímetros aquí abajo tiene un ancho de 6 centímetros y luego lo resto es de 3 centímetros de ancho ahora cortamos y por aquí lo tengo como se observa el cartón es grueso y resistente vamos a emplear dos piezas exactamente con las mismas medidas para poder formar más o menos como un arco en una de las piezas o en uno de los lados pegamos este palito el cual servirá para unirlo hacia una base y aquí tengo paño lenci de color blanco y pegamento blanco entonces vamos a esparcir el pegamento para poder forrar esta pieza con paño lenci también lo podrías hacer con hilo o estambre forraremos por ambos lados con esta técnica que ustedes en ya conocen ok así es como debe de quedarnos de igual forma hemos recubierto la otra pieza de cartón por otra parte tomé un pedazo circular de este material que es un poquito menos a la medida de un cd y también lo vamos a recubrir primeramente con guata de relleno y luego con paño lenci lo forramos por ambos lados continuando en un pedazo de cartón estuve dibujando la figura de un sombrero que ahora mismo lo estoy cortando y pues al tamaño siempre que vaya adecuado al tamaño circular de cartón y lo voy a forrar con esta tela de cuadros en negro blanco y gris recuerden que ustedes pueden emplear cualquier tela que tengan en casita o que puedan reutilizar y comenzamos a forrarlo de esta manera pero es importante en uno de los lados dejar un espacio abierto lo cual a mí se me olvidó pero luego estuve como despegando la tela lo vamos a forrar de esta manera cortamos el exceso de tela para luego unirlo hacia la pieza circular y se lo vamos a colocar de esta manera hecho esto aplicamos el pegamento para que todo quede junto para el siguiente paso utilizaremos pintura acrílica en color anaranjado blanco negro y quizá más adelante de color rojo con el negro formaremos los ojitos para un muñeco de nieve más o menos vamos a hacer la figura de dos óvalos aquí vamos a diseñar lo que es la nariz con la pintura anaranjada la sonrisa lo estuve diseñando un poco graciosa esto lo hice a propósito pues hay muchas formas de dibujar la sonrisa o la boquita y así me estuvo quedando por aquí unas manchitas en color blanco y debajo de la nariz le estuve dando un poquito de color rojo por aquí las cejas y por el momento voy a esperar a que seque la pintura para después agregarle la sombra o rubor en los cachetes por tanto vamos a unir estas dos piezas que forramos al inicio aplicamos bastante pegamento para que pueda adherirse muy bien en el espacio de atrás pegaré un pedacito de paletita de madera para reforzar esta parte lo pueden pintar para que no se vea en diferentes colores pero de momento lo estuve dejando así en el sombrero vamos a pegar tela de chute o cinta de chute también tomé una tira de la misma tela para que sea la bufanda y se lo estoy colocando de esta manera por aquí unas gotitas de pegamento empezamos con los elementos decorativos pegando ramitas frutitos cositas navideñas que tengamos en casita ahora sí que hace con la pintura le voy a colocar el rubor en los cachetes para que se vea mucho más bonito esta idea lo estoy recreando de una manualidad que hice hace como tres años atrás me parece y pues la verdad me gusta mucho en este espacio pegaré ramitas secas que los pinté ligeramente de blanco esto es completamente opcional porque puedes pegar ramitas con su color original muy bien le adjuntaremos una base yo estoy reutilizando esta base de madera si no tienes madera puedes formar una base de cartón ahora marcamos los puntos donde irán estos palitos para seguidamente perforar la madera con un taladro o con cualquier otra herramienta que te sirva para esto también tuve que reducir el tamaño de los palitos aplicamos pegamento y juntamos o unimos vean así es como nos queda en la parte baja lo único que estuve haciendo fue agregarle ramitas navideñas piñitas y algunos accesorios decorativos para esta navidad por aquí está el resultado final es una idea muy muy fácil que podemos hacerlo con cosas que tengamos al alcance como siempre les digo utilicen telas que realmente sea de su agrado para que ustedes estén satisfechos con el resultado de sus manualidades esta idea es súper fácil se le puede hacer más grande o más pequeño así que espero que les haya gustado y si es así como siempre me encantaría que le vayan dando dedito arriba a este vídeo pasaré a la idea número 2 y aquí como ven estoy reutilizando una lata que la tengo previamente pintada y luego voy a cubrir la parte de adentro con pañol en sí de color blanco y el pegado lo estoy haciendo con silicona líquida para que sea más práctico el borde lo estoy pegando con silicón caliente esto también para agilizar el pegado y luego retiramos el excedente tomé un círculo del mismo material y se lo voy a pegar en la parte de adentro lo que tengo por aquí es guata de relleno y con este voy a cubrir lo que es la parte de afuera si no tienes este material lo puedes sustituir por cualquier otro que te sirva para esta para este proceso y lo que quiero aquí es darle forma para que tenga suavidad porque esto será el cuerpo para un muñeco de nieve lo pegamos y ahora voy a tomar otro pedazo pero que tenga la altura de la mitad hacia abajo y también se lo pegamos en este contorno voy a utilizar una media o calcetín de color blanco y este proceso es muy fácil simplemente introducimos la lata dentro y ya estamos cubriendo esta pieza lo arreglamos muy bien y luego cortamos lo sobrante pegándolo con silicón caliente o silicona líquida para formar la cabeza estuve utilizando una bolita de icopor esta debe tener el tamaño proporcionado para la lata y luego lo voy a forrar con el retazo de tela que me quedó muy bien continuando formaremos lo que es el sombrero para ello estuve reutilizando este envase y voy a quitarle aproximadamente la mitad ok por aquí está lo que ahora voy a hacer es forrarlo con tela de pañuel en sí en color negro continuando tomé un pedazo circular de esta misma tela el tamaño pues que vaya adecuado para la pieza anterior y ahora voy a juntar estas dos partes lo estoy pegando con silicón caliente luego recortamos para darle mayor seguridad a la tela y también para que facilite a la hora de unirlo hacia la cabeza hecho esto lo vamos a juntar hacia la pieza blanca y lo pegamos justamente en esa parte donde queda imperfección de la tela ahora ya tenemos la cabeza de un muñeco de nieve y por aquí tengo los ojitos y la nariz de plástico los ojitos lo pueden pintar con pintura acrílica o pueden recortarlo de pañuel en sí en color negro y vean se lo vamos a formar aquí luego con el silicón caliente diseño la sonrisa para de inmediato pegar aquí un pedacito de hilo en color negro y con una tijera cortamos lo sobrante le agregamos color a los cachetes y listo por aquí tomé un pedacito de cinta en color rojo con negro que combina perfectamente y esta lo voy a pegar a la pieza que está hecha con lata ya que viene siendo la bufanda del muñeco de nieve aquí puedes pegar cualquier tela reciclada o reutilizada le estuve añadiendo dos botones en color rojo aquí en este espacio y continuamos para decorar lo que es el sombrero pegaré unos frutitos rojos, ramitas y también le coloqué este hilo en blanco con rojo vean la cabeza no lo vamos a pegar porque dentro vamos a guardar dulces lo que sí le voy a agregar es una base entonces aquí tengo este posa vasos de corcho lo pegamos como base y también le voy a pegar estas ramitas ramitas secas para que sean los bracitos de nuestro muñeco de nieve y la verdad amigas queda súper bonito también le coloqué un pequeño arreglo en la parte baja y como les dije este es un portadulces aquí dentro vamos a colocar los dulcecitos y esta se me hace una manualidad perfecta para los pequeños de casa para que ellos puedan guardar sus dulces navideños en esta manualidad En la siguiente manualidad Estaré reciclando cartón de preferencia que sea cartón grueso Y tenemos dos piezas previamente recortadas en forma circular en diferentes tamaños La pieza más grande tiene un diámetro de 26 centímetros y la siguiente tiene de 20 centímetros Lo que vamos a hacer ahora es posicionarlo en esta forma y aquí voy a hacer un pequeño recorte Porque luego vamos a juntar ambas piezas Lo mismo hacemos con la siguiente Recortamos Y listo ahora creo que ya puede encajar Lo siguiente que estuve haciendo es forrar cada una de las partes con pañolensi de color blanco Prosiguiendo los vamos a juntar y aplicamos silicón caliente en esta parte Pegamos Volteamos hacia atrás y aquí reforzaré con unos pedacitos de cartón Este es otro pedazo de cartón con el cual formaremos el sombrero y le estoy quitando las esquinas de una parte Luego voy a forrarlo con tela, una tela que tú tengas en casa Y se lo forramos por ambos lados Asimismo obtuve esta otra pieza de cartón en esta forma La altura es de 16 centímetros, la parte superior 19 centímetros y en la parte baja 15 centímetros De igual forma lo recubrimos con tela Y ahora juntamos ambas piezas Este es el sombrero que lo voy a pegar en la parte superior Un poco inclinado como pueden ver En esta otra parte pegamos cinta de yute Y le adjunté este lacito hermoso que también es de cinta de yute Tomé un pedazo de pañolensi en color negro del cual recorté dos óvalos Y estos serán los ojitos Aquí con este pañolensi en color anaranjado formaré la nariz Y recortamos bien bonito por esta parte para pegárselo en el espacio que corresponde De igual manera con pañolensi en color negro Estuve formando la boquita Y lo pegamos con silicón caliente Con pintura blanca le damos aquí un pequeño detalle Le damos color a los cachetes Y como ven estos detalles son muy muy sencillitos y fáciles de hacer Comenzaré a agregarle detalles navideños Por ejemplo pegué una flor de nochebuena Esta la estuve haciendo de foamy o goma eva en color blanco Aquí en el lacito también le voy a colocar ramitas con frutitos rojos Y lo que no pueden faltar son los brazos del muñeco de nieve Con estas ramitas secas que estuve pegando en cada lado Ahora por la parte de atrás para poder colocar el muñeco Pegamos hilo Hilo que sea resistente Y luego cubrimos todo este espacio con cualquier material Para que se vea mucho mejor Y para finalizar pegué dos círculos de pañol en sí En la parte de la barriga Pues eso sería todo Vean este precioso muñeco de nieve Yo lo estuve utilizando para decorar ese espacio de la nevera Y para pegárselo utilicé cinta doble cara o cinta doble contacto Y vean queda precioso de verdad Claro que lo pueden hacer mucho más grande o más pequeño Proseguimos con la idea número 4 Para esto utilizaré una botella de vidrio La que estoy utilizando ya tiene ese efecto de vidrio esmerilado Entonces está muy bien Luego también tomamos dos objetos circulares Uno que sea más grande que el otro Y luego dibujamos la figura en un pedazo de papel Pero que vaya junto Lo otro es recortar esta figura Para seguidamente plasmarlo en la botella Muy bien Lo otro es ocupar una pintura blanca acrílica Y también un ponceador o pincel de punta fina Para pintar todo la figura que hemos marcado Con pintura negra estaré diseñando el sombrero Después con pintura roja lo que es la bufanda Y otra vez con la pintura negra formaré los ojitos, la boquita Y con pintura anaranjada estaré pintando la nariz Lo que no puede faltar son los bracitos Para eso tomé pintura acrílica en color cafecito Y aquí lo estoy pintando Le daremos base a esta decoración Y para ello tomamos otra vez el ponceador Y con unos toquecitos vamos pintando toda la parte de abajo de la botella Como detalle decorativo estaré pegando estos copitos Estos copitos se ven como de goma eva o foamy en color blanco También decoraré la parte superior Y para que pueda pegar los adornos Primero voy a cubrir cierta parte con este hilo blanco o estambre Correcto, ahora sí le colocamos unos pequeños arreglos Ramitas O cualquier adorno que tú tengas en casa Para completar le coloqué este lacito navideño Y finalmente le adjunté unas lucecitas led que funcionan a pila Y eso sería todo Estas lucecitas tienen una cajita muy práctica Del cual podemos prender y apagar Yo tenía en color amarillo y en color blancas Y me parecen que las blancas o azules quedaron perfectamente en este trabajo Y por aquí ya pueden ver el resultado final Se viene la última manualidad Para lo cual estaremos reutilizando papel de periódico o papel de revista En este caso es la primera opción Y lo que estoy haciendo es dividir estas páginas en tres partes Para luego formar unos palitos de papel Entonces para esto vamos a ocupar pegamento blanco Y un palito de madera Estos palitos de brochetas De una esquina comenzamos a envolver Y en ciertas partes agregamos pegamento blanco Para que el papel no se regrese Y pues así formaremos bastantes palitos de papel Si tienes una manera más práctica para esta técnica Pues mucho mejor Retiramos el palito y vean así nos debe de quedar Y vean vamos a emplear muchísimas de estas piezas que por aquí los tengo El siguiente paso es juntarlos con la intención de formar una tira súper larga Y también lo hacemos utilizando pegamento blanco Fíjense que estas puntas deben encajar Y pues es bastante fácil y práctico Bien de estas tiras largas utilizaremos bastantes Y lo que sigue ahora es tomar algún utensilio o algún objeto circular Que en este caso es la tapa de una olla Y comenzamos a pegar las tiras de papel en todo el contorno Cuando se acaba la primera tira Que en este caso pueden ver Lo pegamos con silicón caliente Tanto para asegurar la tira final O la punta final Y también para empezar la nueva pieza Cuando ya se tenga una base Retiramos la tapa Y continuamos Una vez que esta corona Ya esté lo suficientemente gruesa Con las tiras del mismo papel Y comenzamos a envolver en este orden Tal y como se observa en el video Vean así nos debe de quedar este aro Tratamos de darle la mejor forma circular Y necesitamos dos Uno más pequeño Y el otro más grande Para ello como ven yo simplemente utilicé dos tapas de olla Lo que estamos haciendo pues es un muñeco de nieve Pero yo quiero pintarlo de color blanco Lo puedes pintar quizá de color rústico Y por aquí ambas piezas ya están pintadas Lo estuve haciendo con pintura en spray Pero puedes utilizar cualquier Aplicamos silicón caliente Para poder juntar ambos aritos Y pues lo reforzaré con un pedacito de cinta Como siempre para que tenga mayor seguridad Con la misma cinta voy a formar un moñito Un moñito simple Pegamos este moño aquí justamente donde está la unión de ambos aritos Y lo estuve acompañando con esta ramita navideña Continuamos agregando por esta parte Para que se vea así bien bonito Unas hojitas por aquí Frutitos, manzanitas Recuerden amigas decorar con cualquier cosa que tengan en casa Este es foamy escarchado de color negro Y como ves simplemente lo recorté Dándole forma de un sombrero Y pues para que no me quede tan frágil Lo voy a pegar en un pedazo de cartón Que es delgado Ahora sí como pueden ver Quedó más fijo Ya no se dobla con tanta facilidad Pues este es el sombrero del muñeco de nieve Antes de pegárselo voy a decorar aquí En este espacio Pegando una cinta Cinta rojo con blanco Que combina perfectamente Luego le estuve colocando aquí Una flor de nochebuena Unas hojitas Y de verdad queda precioso Y por último se lo pegamos aquí en esta parte Un poco inclinado que quede el sombrero Aquí en este centro una piñita Y eso sería todo Vean esta hermosa corona Si tú quieres le puedes colocar aquí un hilo para colgar O simplemente lo puedes colgar del mismo aro Eso sería todo con esta manualidad Si prefieren le pueden colocar luces Que queda espectacular O lo puedes utilizar sin luces Quizá para decorar la puerta de entrada En algún rinconcito de tu casa Donde quieras decorar Te va a quedar precioso Pues bien Eso sería todo por este video Espero que las ideas del día de hoy Hayan sido de su agrado Si es así Ya saben que me encanta Que le den dedito arriba A este video Y por supuesto Que me compartan su opinión Acerca de estas manualidades Ahora si me despido Sin antes agradecerles muchísimo Por acompañarme una vez más En este video Cuídense mucho Y que Dios los bendiga Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!